Bueno chicos, yo supongo que estaréis deseando Deseando que salga ya el juego Después de lo visto Que puntuación le dais chicos Del 1 al 10 O del 1 al menos 10 A ver, que puntuación le dais O si es que yo veo esto Y veo el PS21, el PS20 Vale, por eso la excepción de la gente Yo creo que esto ha sido el gran motivo Por el que la gente se ha decepcionado mucho Gráficamente el juego Y luego el tema de la jugabilidad Que es básicamente también muy parecida Chicos, os voy a decir un par de cosas interesantes Sobre el New Football Game Online Vale, esto lo pone en Playstation Y fijaos que pone mejorado para Playstation 4 Pro O sea, vale Yo creo que lo que se vea el día 21 Va a ser diferente, va a ser ya Next Gen O sea, todo lo que hemos visto no es Next Gen No es Ni el 25% Vale, y ojo porque esto también es muy importante Aviso de privacidad Vale, si leemos el aviso de privacidad Pues bla 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 Hasta que llegamos al enlace legalconami.com games PES 2022 ¿Lo estáis viendo? PES 2022 O sea, que todo lo que estamos viendo Es el PS22 O sea, vale que no tenga los gráficos Que deben de tener Vale, que no estén mostrando la versión Next Gen La versión más depurada La versión más trabajada No están mostrando prácticamente nada Están el 20%, 25% O sea, pero es PS22 ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro Es el PS22 lo que estamos viendo Lo que, o sea, las animaciones El tema del recogimiento Todo eso lo vamos a ver en PS22 ¿Vale? Fijaos que Konami por fin Se ha pronunciado ¿Vale? Atención porque Comentan lo siguiente Para mí lo más interesante Es que dice Se cambiarán y mejorarán La jugabilidad El equilibrio del juego La producción Los gráficos, etc O sea, que todo esto Se va a mejorar ¿Vale? Para la versión completa La versión 100% ¿Vale? Entonces Vamos a esperar al día 21 Que ya tendremos más o menos El 70 60, 70, 80% Entonces Vamos a esperar a ese momento Y ahí sí que Sí que valoraremos Y ahí le meteremos palos a Konami Si hace falta Ojo a esto, chicos Bloqueo de región en PS2022 ¿Esto qué significa? Hace que la organización inicial Busque usuarios por área La opción equilibrada Prioriza La búsqueda de usuarios Cercanos Pero aumentará el área De búsqueda Si no encuentra Coincidencias adecuadas Ojo porque No sé si os habéis dado cuenta Pero hay un mayor número De barras De estado De conexión En PS2021 Solo hay 3 barras Que indican La calidad De la conexión Del oponente En el New Football Game Son 5 barras 5 barras ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener 5 barras? ¿Qué diferencia hay Entre tener 3 Y tener 5 barras? Bueno, básicamente Esto demuestra Que el sistema de conexión Pues quizá puede ser Incluso más refinado ¿No? Pudiendo analizar La conexión Del oponente Con mayor precisión Ojo porque habrá Nueva habilidad Añadida En PS 2022 Fijaos porque Dedicación defensiva Es el nombre De la nueva habilidad Alegada al juego Es una habilidad numérica Con valores De 40 a 99 Aún no sé Cuál es exactamente Esta nueva habilidad No sé qué función Va a hacer Pero bueno Dedicación defensiva Evidentemente es algo Pues a nivel defensivo Ya sabéis que habrá Un nuevo sistema defensivo Ya no se podrá presionar Con cuadrado Ya no podremos Obtener La presión De un segundo hombre Por lo tanto Pues habrá que tener Muy en cuenta Pues este Este nuevo aspecto ¿Vale? Esta nueva habilidad Dedicación defensiva Así que chicos Hoy Konami Pues por fin Ha confirmado New Football Game No lo ha puesto El nombre de PS 2022 Pero Es un test ¿Vale? Para comprobar El online El matchmaking Y hoy Konami Se ha pronunciado Por fin En una de sus cuentas Oficiales Y yo con lo que me quedo Básicamente chicos Yo con lo que me quedo Es que se cambiarán Y mejorarán La jugabilidad Esto dicho Por Konami En su cuenta oficial ¿Vale? Así que se cambiará Y mejorará Y mejorará la jugabilidad Importante Luego también El equilibrio Del juego También se cambiará O se mejorará Y aparte La producción También se mejorará Y se cambiará Y el tema De los gráficos Es algo que Me deja ya más tranquilo El tema de los gráficos También Etcétera O sea Que vamos a ver Si esto es verdad Vamos a ver Si realmente Todo esto Que dice Konami Se cumple Y se empieza a cumplir El día 21 de julio Cuando tengamos El trailer Del nuevo PES 2022 Ahí ya se podrá ver Se podrá observar Ojalá que no esté en gameplay Para poder comparar Con este test online Esta beta online Y que se note Sobre todo Lo que es La diferencia Y es que se tiene que notar Una diferencia Realmente abismal ¿Vale? En nueva generación No puede ser igual El PES de nueva generación En Playstation 5 Xbox Series X Que el PES 21 De Playstation 4 No se puede ver igual Es totalmente imposible No puede ser igual El juego ¿Vale? Gráficamente hablando Apoya el vídeo con un like Si estás de acuerdo Con lo que digo Si no estás de acuerdo Pues también Si quieres Si no Pues me apoyas Con un dislike ¿Vale? Que yo aquí No le hago ascos a nada Así que nos vemos chicos En un nuevo vídeo Hasta la próxima